Tres Revisión 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 Hay cosas... Reddits... Ok, DJ... Vale, lo tenemos... Yeah, GG Uh, 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 check it out, man Eh, ha vuelto el rap, manín A ver qué sale por aquí, yo Ok No sé lo que sale, esto parece plastilina Porque yo moldeo perfectamente con mente Mi rima, hago hip hop de verdad Y esto es plastilina, porque los niños Juegan, yo juego con rimas, estamos aquí Hermano, cambiamos ya el objeto Hacemos de hip hop porque el hip hop es Respeto, hacemos hip hop y hip hop Es el concepto, aquí tienes papel Y también a cartón directo Un buen papelillo de clipper Pa' que suene el rap como Snack de Ripper Podemos sacar, si quieren lo siguiente Si quieren lo podemos regalar Incluso para gente Es broma que no sé si puedo hacerlo Estamos haciendo ya hip hop de verdad Y podemos mantenerlo Hacemos hip hop de verdad que yo lo encuentro Da igual que me descalifiquen una pelota para el pueblo Estamos haciendo puro rap enterno Lo hacemos al momento Este ya aniquila porque puedes soñar En cada ritmo como dos pesquillas Si me veo flojo luego me pongo las pilas ¡Tiempo! Ok, ok Esa es hermanito, esa es Gracias mi bro, aquí estamos ¿Sí o no? ¿Dónde está la peña loco otra vez? ¿Sí o no? Ok Cuando quieras reuto DJ Oh Bueno espera ya 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 estamos dentro Ya No sé que cojo, me sale un mando Ya abro el parking o te cierro el subterráneo Al fin y al cabo Hay un montón rojo Que no lo tiene rusa Los tengo yo cada vez que grabo Eh Revienta el bombo Ya sabes como parto Me dicen que coja otro Me lo trincho y me lo guardo ¡Vamos! No sé si sale cuando redacto Gira los molinos por la eoluca que redacto Ya sabes como se pone Me pone que este clipper Es tío biz Vi a un bizco entenderlo Al fin y al cabo te lo digo Para que le apliquen Choca dos pliques Y tendrás chispa como el Pedro Me dicen que le sanen las pastillas Azules, rojas, verdes o amarillas La sociedad te contamina El mundo te envenena Como el chemtrail Cuando de buena maña corres cortina Se va la pinza Yo también te la tiro Y que la coja Hace que la mía tenga sentido Al fin y al cabo te lo digo Cada vez que la descuido Se acaban los jeptos Pero no el sexto sentido Me están diciendo que le ponga No sé lo que queda Pongo una vela O siempre me la guardo En todo lo que lloro Se derriten mis ojos En el fondo del pozo Cosecho agua del pasto ¡Tiempo! Ok Vale, son dos minutos Cuatro por cuatro Y... Al que le toque Tiene que señalar a cualquier persona Y convencerle Ah, vale La señalo yo Pues mira A ella A ella Le tienes que convencer De que eres el mejor camello del mundo Y tú también Camello Ok Pues un cuatro por cuatro Para convencerla Yeah Ok Eh... Se prevé exigente la muchacha eh Así que... Vamos Dj Oye, 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 oye. No hay que convencerte, ¿sabes? Realmente no hay que convencerte de lo que te cuento Ya que lo que te cuento lo hago y siempre lo hago a fondo Yo siempre tengo que hacer un gramo, no te lo hago con Tana Por cariño te lo hago a ojo Lo hacemos a ojo y siempre con criterio Podemos hablar de camellos, los camellos son muy serios La marihuana es un buen remedio Pero confía en Chinaco, en lo de calidad-precio Calidad-precio, te van a vender la hierba Pero han regado el césped y ahora van a venderlo Huele de hidropónico o huele a húmedo No es lo mismo, pero el Pedro te lo puedo ofrecerlo Pero si rapeas Chinaco Siempre cogerás buena hierba, extracción de gelato Estamos haciendo hip-hop siempre de corazón Incluso puedes fumar buen interior Buen interior para que entiendas loco fresco En verano te duplico el insolator Para que entiendas bien cuando yo te lo ofrezco Te doy dos Tanas, pegatinas por conciertos Hacemos perfecto y no es ningún delirio Traemos buena hierba, no vendemos hierba con oidio Tampoco con araña roja, este ya te enseña Ven a pillarle a Chinaco si quieres buena tuja Si quieres buena tuja, en el barrio todos pujan Hablar de vender bueno, me parto la caja Porque no te lo dan, solo lo empuja Te dirán esto de la bruja, los hechizos desde el alma Y eso es verdad hermano, aquí ya desalojan Nosotros hacemos rap hermano, tenemos la vida hermosa La vida es maravillosa, nosotros somos canela en rama Pero no fumamos hojas Nosotros somos hijos de la luna Porque de lo que te paso yo de una migra un peta tres semanas Estoy creyendo en el sol después de la virtud Porque después de ver la luz mis petas te flotan en calma Flotan en calma, vuelto el rap de palma Cuando viene y te lo plasma Cuando suelta pa' rapadas Cuando vienen encajadas con las rimas transformadas No soy del sur pero vendemos las mejores planchas Las mejores planchas, si a algunos les cuesta Vente pa' Castefa, que la fumamos en la Munda o en el porginesta Vamos a hacerla dura, loco, suena, brotesca Vente pa' Barna, si eres de Barna, bájate a la plaza si te apetezca Eso es verdad, somos rap de cabeza a los pies Pero los mejores cultivadores de hierba están en el Valles Hacemos rap de verdad, esto es de tranqui Si quiere hacemos un chanje, también hay buen género en la cauchi ¡Tiempo! Ok, cauchi, la está en la casa, Nicky Vale, jurado, lo tenemos ¿Has quedado convencida? ¿Lo tienes claro tú, jurado? Sí, tres, dos, uno Chinaco se lo lleva Un ruido para Reuto Bien Un ruido para Reaks Yo te voy a dejarishes Un ruido para Compañeras Un ruido para Ad thinking ¡ bumpsos � Haciendo